Esta tarde noche, te cuento algo de Garay luego, pero precisamente por el tema que me convocabas. Inicialmente iban a salir con las camisetas cremas, pero Garay, para Garay, para el criterio de Garay, el dorsal de Alianza que es blanco, un poco que se confundía con el crema de los jugadores de la U. Por ese motivo, él pidió que la visita se cambie de camiseta por las guindas, la alternativa de Universitario de Deportes. Perfecto. Y dando todo listo. Para comenzar con el Clásico, y hablando de Garay, Garay debuta en Clásicos. El año pasado, en la Copa Movistar, solamente dirigió 21 partidos, 4 dirigió a la U, 3 a Alianza Lima, y también estuvo en el cotejo que se fue en Trujillo, por el tercer lugar entre Universitario y Municipal. Y hay otro dato paradójico y un poco anecdótico de Garay. La única vez que dirigió Garay...